Tú no eres la persona que me he imaginado, ¿entiendes? Ay, un cojón. Es que no te creo. No, 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 no. ¿Qué? Oh, Dios mío, eres gay. ¿Me, gay? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé quién soy. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No, no sé quién es mi nombre. No, no sé. No, no, no. No. ¿Qué es lo que? La primera vez que me acercó. Me decía que estaba depresado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.